Música 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 Pienso en ti Te extraño aquí Música Música Te extraño Música Quiero oír tu voz Música 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 Mi alma es igual a ti Mi alma en ti está feliz Oh, otra vez quiero escuchar Oh, otra vez quiero adorar Que tus caricias me hagan feliz Oh, otra vez quiero escuchar Oh, otra vez quiero adorar Que tus caricias me hagan feliz Quiero gritar cuánto te amo Decir que te extraño Cada día más Ando pensando en ti Lo que hiciste en mí Me supiste amar Escúchame Te extraño, Dios Oh, otra vez quiero escuchar Oh, otra vez quiero adorar Que tus caricias me hagan feliz Oh, otra vez quiero escuchar Oh, otra vez quiero adorar Que tus caricias me hagan feliz Oh, otra vez quiero adorar Oh, otra vez quiero adorar